La situación que hoy en día está vigía aquí en el Palacio de Justicia. Bueno, estamos aquí para pedirle a Dios que aclare que es la muerte de mi esposo. Confiamos en Dios y después en la justicia. La justicia está haciendo su trabajo. Yo espero que todos queden bien. ¿En nombre de su esposa? Alberto Minaya Torino. ¿Dónde le quitan la vida? Explícanos para que la ciudadanía esté. En la 30 de marzo. ¿De qué manera fue? ¿Cómo explicarle? ¿Qué fue de un tiro? ¿A tiros? ¿És de enemigo o algo? No sé. No tengo esa información que tuviera enemigos. No sé. No tiene enemigos. No tiene enemigos. Que yo sepa no tener enemigos a nadie. Explícame la situación. ¿Qué usted despide? Imagínate, estamos sorprendidos porque mi papá nunca tenía enemigos. Al menos si no tenía nuestra familia, nunca lo dijo. Quizás tenía para no ser un sufriendo, no lo dio nada. ¿A qué se dedicaba tu padre? Él era control en la 30 de marzo. ¿Y la justicia? ¿Qué le ha dicho hoy en día a usted? Estamos confiando en ella. Está haciendo un buen trabajo la justicia. Sí. ¿Por qué se dice que apresaron los asesinos? ¿Cómo decirle? No tengo mucha información de eso. Estamos esperando la respuesta de ella. Por eso queremos que se investigue el móvil, que no sabemos realmente el móvil del asesinato, cuál fue. Están los asesinos materiales, por los intelectuales, todavía no están capturados y queremos respuestas, confiamos en las autoridades. Estamos plenamente confiados en ellos para que ellos enfrenten la justicia y digan el móvil. Porque mi hermano nunca nos confió nada de si tuvo un problema o algo. Entonces, ya como se investigue, se sabrá por qué pasó, qué fue lo que pasó realmente. Hasta el momento no podemos decir por qué fue, por qué no sabemos. Pero sí queremos, lo más importante es que los que aparezcan, los intelectuales, los que mandaron, para que tengan que enfrentar cara a cara la justicia y todo el peso de la ley que haga sobre ellos. ¿El nombre tuyo? Estamos confiando plenamente en la justicia. ¿Tu nombre, mamá? ¿Qué tiempo tiene trabajando? Tenía ya alrededor de 30 años trabajando. No, explíqueme la situación. ¿Qué llamas ustedes hacen a la autoridad? Ya, ya, ya. Gracias. El motivo de... ...media que quiero. ... Gracias.